Como definitivamente YouTube no se prestó a querer hacer un en vivo conmigo, así de que pues bueno, vamos Hasta, se los juro que me dio dólar de caja, andando bien fodonga amigas, bien fodonga Y ahorita me voy a dar un, a pegar un paño para ponerme al 100 Ya que a mí le ando viendo escándalo, o sea, les digo que no sé por qué últimamente Millie se ha puesto muy así Ay, no sé, chococita o algo así, no sé por qué Pero bueno, nos vamos a ir al video directamente, al video de sorpresa navideña, creo que le puse, si no recuerdo Voy, me voy a, me voy a estar tardando porque ustedes van a ver como que en vivo Voy a leer todos sus comentarios, vamos a ver a alguien que haya puesto algo que, ahora sí Y todos los comentarios los deje en spam y vean, no más Cuando yo les pongo en un video sorteo internacional, hay más como de 3 mil comentarios a 4 mil comentarios, si no es que más Y ahorita los únicos que tenemos aquí en este video es 26 comentarios, así de que va a ser muchísimo más fácil, ok Y ok, como puse en privado el video, no me va a dejar ver los comentarios Ay, esto es algo desesperante Vamos a aclararnos, vamos a calmarnos Ok, vamos, la voy a poner otra vez en público Ya que ustedes no me pueden ver amigas, ya vieron todo lo que estamos pasando Ahorita directamente voy a subir esto a YouTube sin editarlo, sin nada Disculpen el ruidero de Emily Que ya de verdad que Dejo como un pequeño dolor de garganta Ay amigas, no sé qué está pasando con ella, se está poniendo No, no es soportable Pero por ahí va Luego a veces pienso que le duele algo, pero Pero, pero no ¿Qué pasó mi amor? Y es que teniendo tanto juguete no saben ni qué jugar Mira, mira Ahí está el labial, pásame mi labial Ok, no, había 36 comentarios No, 26 A ver Oye, mira Mira Si enoja todavía Ok amigas Este Vamos a comenzar Acá tengo acostada a Emily Vamos a leer los primeros comentarios Y voy a ver de las chicas que realmente estuvieron o han estado conmigo en el canal No de que son nuevas ni nada de eso No es que no cuenten Pero sí, o sea, vamos a ver Por ejemplo, tengo a Gaby Que ella también está acá A Eli Fuentes Hay así A Noris también Tiene bastante, también bastante tiempo No me parecen más comentarios ¿Qué sucede? Vamos a probar Es que Ay no mía Se lo juro que Youtube se está poniendo muy Uy Está llegando a un límite Paola Carolina Ya nada más tengo este comentario Y ya se acaban todos Los otros 35 que me dijeron No No me aparecen sus comentarios Amigas En absoluto No me aparece nada Pero bueno Ok Acá ya me pasaron Ay qué onda A Kami A Yaritza A Kandi Oriana Creo que se dice Araceli Nayeli Limón Dayana Heredia También es una chica Que realmente Me ha seguido por mucho tiempo Y vamos a ver Ok Vamos a empezar a leer los comentarios Y vamos a ver El comentario que lea Solamente lo va a saber La chica que lo escribió No voy a poner su nombre Porque son capaces De irlas No No todas ustedes chicas Mi respeto es para Algunas de ustedes O la mayoría de ustedes Que están nada más Por mí Por las cosas que yo hago No porque ya hice un sorteo Ya me voy a inscribir Ya me voy a suscribir Y todo eso Nada más están por el sorteo No Este Pero hay muchas chicas Que realmente sí se pasan Y empiezan a escribir Tanta tontería La ganadora Les empieza a decir Lo peor No sé cómo Cómo le hacen Que empiezan a encontrar Sus perfiles De Facebook Otras cosas Y también amigas Y eso ya como que Da hasta miedo Así que no Vamos a ver Ay Ay me chocó De Eli Dice Me perdí el en vivo Pero aquí ando De Yaritza Hola Participando Te sigo desde México Espero poder verte En vivo Ahora que tengo Cel Y me avisa YouTube Ok Aquí hasta me puso Su correo Pero aquí no puedo Dar ese correo Obviamente Yo quiero participar ¿Qué hay que hacer? Es internacional Ok Ahora Celí No No sé si seas nueva Vi tu último vlog Es verdad Muy pocas personas Han entrado a verlo Ahí se ve quién En realidad te apoya Y te apoya siempre Y quién solamente Lo hace por los sorteos Muy bien dicho Vamos por este Por este comentario Que realmente me está conmoviendo bastante Ok amigas Tenemos el comentario ganador Wow Hermosa Yo te veo desde Veracruz No es muy lejos Soy muy humilde Me dirás Siendo tan humilde ¿Qué haces aquí? Con internet Y todo No Y todo Tengo 21 años Estudio y trabajo Me gustaría ganar Para darle unos regalos A mi mamá Que ella me ha sacado adelante Con mucho esfuerzo Y me gustaría ganar las cosas Te sigo desde hace mucho Pero me borraron mi cuenta Pero ya te agregué a mi face Y luego nos hemos mandado emails Espero poder ganar Te quiero muchísimo Y ahí me pones un hombre Ok amigas Tengo una experiencia Con esta chica No voy a dar el nombre Ya les dije Que realmente pues es El ¿Cómo te? Para reflexionar Ya que pues Como todo ¿No? A veces Nuestros papás Se pueden divorciar Termina mal Todo eso Y pues nada más Pues el papá Pues no No la ayuda No ayuda a su mamá Ni nada por el estilo Ella tiene unos hermanitos Encantadores Después Ella y yo Hemos hecho ¿Cómo se llaman? Videollamadas Y Ella siempre Siempre cuando las hacemos Siempre ha estado en un ciber No es de que ella me esté engañando Ni nada por el estilo Y tampoco La escogí ella por ser Mi amiga O por ya conocerla Ni nada por el estilo Tampoco Pero creo yo que Estos regalos Merecen Darlos A alguien que realmente Lo necesite Por ejemplo A ella Yo lo he visto En ella Es una persona Súper 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 Linda Humilde Es una persona Encantadora Amiga Se los juro No sé cómo Podría explicarlo La he conocido Poco a poco Yo sé que tampoco Hablamos así como Que todos los días Porque pues No la sé que Por Diferencias de tiempos Ella pues Trabaja Estudia Y yo pues Estoy aquí con mi hija Y ya saben Luego los ruideros Y todo eso Si ven que me estoy agrandando Algo la cara Mi hija Es porque me estoy empezando A sentir un poquito más mal Y aparte de eso Me encanta Que ella a pesar de todo Está aquí Ella ya tenía su cuenta Pero desgraciadamente Pues ella por falta de tiempo No estaba tan activa Al canal Pero una vez En cuanto Si comentaba En mis videos ¿Cómo se llama? Entonces Se lo borraron Creo que ya hace Eso YouTube Si ya no te ve Definitivamente activo En tu cuenta Te borra tu Tu Este Cuenta de YouTube Y pues bueno Este Yo sé solamente Que ella vive En Veracruz No sé de qué parte Así que me gustaría Que me dieras Bien tus datos Tú vas a ser la ganadora Espero Y no recibir comentarios malos Ni nada por el estilo Porque no escogí O porque le di preferencia A ella Claro que no Pero realmente Como les vuelvo a repetir Este Es una de las personas También Si yo pudiera darle Muchos regalos Se los daría también A Gaby Se los daría A mi amiga Olga Se los daría A mi amiga de corazón Dianis Se los daría A Eli Se los daría A Nayeli Limón También O sea Son chicas Que realmente Las veo Ahí en mi canal Que no solamente Cuando pongo Sorteo internacional Llegan Y todavía Empiezan A comentar Y que Chalala Chalala Cuando De plano Ellas nada más Llegan por el sorteo Ok Así de que Pues bueno Amigas Ella fue la ganadora Ella va a ser Mi ganadora Así de que Hermosa Quiero que te pongas En contacto conmigo Tú vas a ser la ganadora Esperemos que Cuando Te lleguen los regalitos Te gusten mucho Va a ir algo extra Para tu mamá Para que veas que O sea Te quiero mucho De verdad Y Mis respetos para ti Te voy a mandar Un regalito extra Para ella Así de que Pues bueno Te quiero mucho Nos vemos Y pues espero No meterme en problemas Aunque en mi canal Y toda esa cosa Nunca falta la persona Víbora Que quiera echar su veneno Y que empiece a decir Tontería inmedia Para no decir groserías Ok Así de que Pues bueno Nos vemos Hasta el próximo video Mi hija Ya como que Ya se calma un ratito Así de que Pues bueno Me voy a dar un baño ahorita Voy a relajarme un poquito Porque realmente Ya me estoy pensando A sentir un poquito mal Y espero terminar De grabar Y de De bañarme Y ponerme a grabar Un videito Mientras recojo Todo el tiradero También que me hizo mi hija Así de que Pues bueno Nos vemos Luego Amigas Bye